Y ahora tiro yo De amor, de la alarma Ensayo general para la farsa actual Teatro antidisturbio Se rompe loca mi anatomía Con el humor de los sobrevivientes De un nudo con tu voz, de un ciego como yo Vencedores vencidos Leyendo diarios en un baño turco Empañando Raybans, mascando un hueso Tu perro, un perro cruel Con la costumbre de no contentarse con los restos Ovejero que descansa en un manto negro Ensayo general para la farsa actual Teatro antidisturbio Música Hemos perdido el rastro, unos minutos, un par de monos más, unos terrícolas, vencedores vencidos. Buena suerte y más que suerte, sin alarma, me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tibu de mi calle. Y ahora tiro yo porque me toca en este tiempo de tu maje blanco, y mudo con tu voz de un ciego como yo, vencedores vencidos. Buena suerte y más que suerte, sin alarma, me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tibu de tu calle. La banda de mi calle, la tibu de mi calle. La banda de mi calle Oh, 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 yeah, no dejaré de cantarte. Oh, 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 yeah, no dejaré de mirarte. El tiempo pasa y ya no sé qué hacer, la noche llega y yo te quiero ver. La luna mirando me voy acercando y tú ya vas a ver que tú y yo. Somos la arena y el mar, las luces me hacen soñar, por siempre yo te voy a amar. No, no, no hay nadie más que me haga sentir lo que siento cuando puedo verte. Y no, no hay nadie más que me haga sentir lo que sea por tenerte. No me digas que tú solo estás mejor, por dentro sabes que no, 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 no dejaré de cantarte. Hoy tengo que disimular, yo sé muy bien que estás con él, pero esto no lo escojo yo y de ti me enamoré. 3, 2, 1, dale. Sigue, sigue sin parar, la fiesta va a comenzar. Mueve la cabeza, hasta apenas empieza, te quiero en mis brazos, no te hagas de esas. Que yo te quiero ver bailar y en la mañana recordar y ah, 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 por siempre yo te voy a amar. No, no, no hay nadie más que me haga sentir lo que siento cuando puedo verte. No, no, no hay nadie más que me haga sentir lo que sea por tenerte. Cuando me digas que tú solo estás mejor, por dentro sabes que no, 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 no dejaré de cantarte. Porque tus ojos brillan más que el sol y aunque me dé calor, no dejaré de mirarte. Oh, 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 yeah, no dejaré de mirarte. One more time Aunque me digas que tú sola estás mejor Por dentro sabes que no, no, no No dejaré de cantarte Porque tus ojos brillan más que el sol Y aunque me dé calor Aunque me dé calor, calienta un día Oh, 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 yeah No dejaré de cantarte Oh, 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 yeah Por siempre voy a cantarte Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Give me freedom, give me fire Give me reason, take me higher See the champions, take the field now Unify us, make us feel proud En las calles, muchas manos Estamos levantadas, celebrando una fiesta, sin descanso, los países como hermanos. Santa Lunez, tu voz, grita fuerte que te escuche el sol, el partido ya va a comenzar, todos juntos vamos a ganar. Unidos seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va. When I get older, I will be stronger, there's gonna be freedom, just like a wedding flag, so wind your flag, now 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 wind your flag. Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Seremos grandes! ¡Seremos fuertes! ¡Somos un pueblo! ¡Habrera de libertad! ¡Que viene y que va! ¡Que viene y que va! ¡Que viene y que va! ¡Que viene y que... ¡When I get older, I will be stronger! ¡They'll call me freedom! ¡Just like a waving flag! ¡No wing your 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 flag! ¡Unidos! ¡Seremos grandes! ¡Seremos fuertes! Somos un pueblo a bela de libertad When I get older I will be stronger They'll call me freedom just like that When they fly, not wave your flag Now 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 wave your flag Oh 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 And everybody would be singing it Oh 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 oh, oh 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 En Fractasis, ¿Qué fue tu? Chau, 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 Chau. Es verdad que el Diego es lo más grande que hay, es nuestra religión, nuestra identidad. Quiero que siga jugando para toda la gente. La mejor surdad, no quedan dudas. Con su corazón nos dio el triunfo y la gloria. Y en el fútbol que su juego nunca nada le dio miedo. Y a la Argentina sí que hizo feliz. Para el pueblo lo mejor, Diego Armando Marador. Para el pueblo lo mejor, Diego Armando Marador. Para el pueblo lo mejor, Diego Armando Marador. Quisiera ver al Diego para siempre, gambeteando por toda la eternidad. Es verdad que el Diego es lo más grande que hay, es nuestra religión, nuestra identidad. Quiero que siga jugando para toda la gente. La mejor surdad, no quedan dudas. Con su corazón nos dio el triunfo y la gloria. Y la gloria. Y la gloria, la gloria. La gloria. Quisiera que Dievito juegue para siempre Jamás habrá otro igual, ya lo aprendí Para el pueblo lo mejor, llegó Armando Maradón Para el pueblo lo mejor, llegó Armando Maradón